hola qué tal mis pentatónicos amigos de fm piano en esta ocasión quiero enviarle un saludo cordial a cada uno de ustedes especialmente a la persona que va dedicado a este tutorial que es nuestro amigo juan carlos herrera que nos ha pedido que hagamos la canción de venisa del maldita sea vamos a tratar de explicar los acordes y algunos de los adornos que podemos hacer y los patrones que podemos utilizar para acompañar este merengue en esta ocasión como de costumbre vamos a estar utilizando las pistas por partes es decir el intro verso el coro y también el mambo luego al final del vídeo yo voy a cerrar tocando toda esa parte unida para que ya ustedes se lleven una idea más acabada de lo que se está haciendo y bueno chicos sin más nada que decir vamos a comenzar este tutorial el reloj de tu cariño ya se fue tú que eres me engañaste como antes bien chicos como vemos lo que estamos haciendo es si bemol en este caso en su tercera posición fa si bemol y re también estamos haciendo sol menor en primera posición también do menor en tercera posición y en primera posición estos son los acordes que estamos utilizando para toda la introducción cuando el artista comienza a cantar solamente hacemos la pisada entonces ya cuando sube el corte el corte es esto es como tata 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 ahí lo hacemos todo el corte en en fa así es que suena lo vamos a hacerlo un poquito más lento a ver así es que va pero más rápido así es que va pero más rápido entonces ya ahí subimos a lo que sería entonces cuando salimos del corte el patrón que estamos haciendo para la introducción es diferente al que vamos a hacer para el verso pero este es lo que consiste en hacer es algo un patrón sencillo que yo lo utilizo mucho para acompañar los merengue entonces básicamente es el patrón que vamos a utilizar para la introducción ahora vamos a ver cómo nosotros vamos a tocar los acordes del verso y la y el patrón que vamos a utilizar vamos a ello bien entonces lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente lo unimos acordes si bemol sol menor do menor y fa menor entonces el patrón que estamos haciendo es esto es la mano izquierda responde a la mano derecha siempre primero practican esto ustedes lo practican al paso primero si tienen alguna dificultad entonces ya luego lo hacen entonces ahora vamos a ver los acordes que estamos haciendo para lo que es el coro de la canción que ahí sí entonces vamos a cambiar los acordes y un poco lo que sería el patrón que estamos tocando si aquí estamos haciendo mi bemol en su segunda posición y estamos haciendo fa entonces lo que hacemos cuando salimos del verso es hacemos el corte vamos a repetir eso durante el coro de nuevo hacemos mi bemol y fa entonces el corte es como esto pero entonces lo que hacemos es que en vez de terminar el pan 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 lo que hacemos es que subimos aquí que estamos entonces en si bemol entonces ya hay ustedes siguen estamos haciendo el mismo patrón de la introducción entonces entonces ahora vamos a ver el mambo de la canción vamos a tocar el mambo completo para ver como nosotros variamos de los acordes y la figurita que podemos meter ya aquí en esta una octava más arriba para que suene un poco más colorido lo que sería el sonido del piano no tendrás felicidad 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 y bien chicos aquí lo que estamos haciendo es los acordes de si bemol sol menor do menor y fa y estamos haciendo lo que sería el mismo patrón que utilizamos para tocar la introducción a diferencia de que cuando subimos una octava a la mitad de lo que sería el mambo subimos aquí esto es y para subir a sol entonces hacemos entonces luego volvemos aquí a lo que sería esta octava entonces ya ahí nosotros tocamos lo que sería toda la parte del mambo que este mambo va igual que el mambo que hacemos al final de la canción entonces hasta aquí ya hemos visto cómo se tocan las partes el verso en la introducción verso coro y el mambo ahora yo voy a tocarlo todo junto para que usted escuche como suena pero antes le quiero pedir por favor que si ustedes están en la disposición y en el deseo de colaborar con este canal aquí en el link de la descripción le voy a dejar un link en el que ustedes pueden ir a una plataforma que se llama patrón puntocom y pueden hacer una colaboración que ustedes deseen por el momento que ustedes deseen pueden colaborar con nuestro canal y así pueden ayudar a nuestro crecimiento y nosotros poder mejorar y brindar un mejor contenido con una mejor imagen y un mejor sonido si este vídeo les gustó comenten déjenme sus comentarios y compartanlo con sus amigos espero que lo hayan entendido he tratado de explicarlo lo más claro posible y ahora vamos entonces a tocar todas las partes unidas para que ustedes tengan una idea más acabada de cómo se puede tocar este merengue vamos a ello 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 Y el resto de tu vida, y el resto de tu felicidad ¡Vamos! ¡Vamos!